¡Que respete! ¡Que respete! ¡Que respete! Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Rosa Sábalos y es para mí un gran orgullo portar este traje de la zona lacustre que abarca las comunidades de la ribera del lago de Pátzcaro y de la región isleña. Los pueblos que abarca la zona lacustre son Santa Fe de la Laguna, San Andrés, Tiróndaro, Sintunzan, Ucario, Erongarícuaro y Pátzcaro y de la región isleña, Janiccio, Urandel y Zarácuaro. El traje es representativo de la mujer purépecha y es utilizado tanto para festividades como para uso diario. Asimismo, para definir si la mujer es soltera o casada. El traje consta de enagua blanca con borrado en punto de cruz, paño de rollo rojo con color satinado, guanengo borrado en punto de cruz, arracadas, trenzas, huaraches, rebotos y delantal borrado en punto de cruz. Gracias. Que quiso siempre que su hija representara en algún momento a la belleza zahuaiense. Buenas noches, mi nombre es Angélica Orta Floriano y es para mí un orgullo representar este traje localizado en la región de Tarecuato, ubicado en el municipio de Tangamalapio, Michoacán. Tarecuato, de nombre original purépecha, es Tarecuato y representa Cerro Viejo. Este traje es el más representativo del estado de Michoacán, ya que es confeccionado de una forma muy peculiar. Consta de guanengo borrado en punto de cruz y medio punto con diversas grecas, una enagua de mata blanca, dos pandillas de lana, al frente una lisa y en la parte de atrás una plisada, un delantal en terciopelo con grecas, un reboso contaminado en cera, dos fajas de grandes dimensiones, elaboradas en telas de cintura y collas de papelita. Ahora tenemos la oportunidad de ver juntas a Alejandra y Angélica. Disfrutemos su porte, sus indumentarias. Gracias. 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 Decidamos a este primer bloque de concursantes. Es importante destacar que para la edición 2012 del certamen señorita Zaguayo, organizado por la Dirección de Turismo y Cultura, Ferias y Eventos del Alto Ayuntamiento, se aplican los estándares de los concursos oficiales de belleza estatal y nacional. También es importante resaltar que sin la intervención de nuestros patrocinadores que hoy observamos, nada de lo que observamos sería hoy posible. Las concursantes han sido motivo de un proceso de capacitación en los aspectos que refuerzan su belleza integral, tanto en actitudes, apariencia, como en desenvolvimiento público y en su esencia como seres humanos. Y el programa continúa, por ello tenemos aquí otra estampa muy, muy nuestra. Con ustedes el ballet folclórico Corkovic. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahora damos lugar al segundo bloque de concursantes que en esta etapa de Nuestra Señorita Zaguayo 2012. ¡Gracias! ¡Gracias! Recibimos en primer lugar a Angélica Moreno Aguilar. Angélica tiene 19 años. Estudia en la preparatoria y le gusta ejercitarse en el gimnasio. Mide 1'68 y pesa 60 kilogramos. Concurso por su deseo de pertenencia a Zaguayo y porque al leer la convocatoria se dio cuenta de que esta edición le daba la oportunidad de superarse como persona. Muy buenas noches. Mi nombre es Angélica Moreno Aguilar y esta noche para mí es un placer presentarles este traje de la danza de las vaqueritas de Angawan. Angawan significa lugar después de la pendiente y también en medio de la tierra. Angawan es una comunidad de origen prehispánico que aún conserva sus costumbres y tradiciones. En Angawan es el lugar donde se ubica el volcán Paricutín. Este traje representa a las doncellas que ahuyentan al toro en las festividades del carnaval. Así también es una tradición de cortejo. Asimismo, representa la sencillez de las doncellas y en especiales de las niñas. Consta de un rollo de paño en color rojo, un enabo blanco con bordado, una capa de lana, collares de papelillo y una diadema decorada con banderías multicolores en la cabeza. Y esta noche, el presentar este traje para mí es un orgullo de ser una mujer muchacana. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Ahora, ahora luce su traje tradicional nuestra concursante Jessica Karina Magdaleno Ibarra Ella tiene 18 años, estudia el bachillerato y además se dedica al comercio Pesa 50 kilogramos y mide unos 72 Su aspiración es hacer más interesante su vida con experiencias relacionadas al desarrollo humano Hola, muy buenas noches Mi nombre es Jessica Karina Magdaleno Ibarra El traje que porto esta noche es Yokumichu, del municipio de Charapa En nuestra lengua purépecha se le conocía a nuestro pueblo como kumichu-kuaro Que si deslamentamos esta palabra podemos encontrar dos significados Kumo que significa topos y chukuaro que significa regiones Por lo que se le conocía al pueblo como la región de los topos Sin lugar a dudas, esta despertaría una gran imaginación popular a viajeros, turistas e investigadores Con un aslo de miticismo El traje consta de un rollo de paño tablado color negro Un buenengo bordado en punto de cruz Un delantero bordado con aguja mágica Un rebozo y un ceñido de paja Gracias 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 Y muchos aplausos del público Y en este tema de aplausos volvamos a disfrutar y admirar la distinción de nuestros trajes Michoacanos con la presencia escénica de Alejandra y Jessica De lo cual los invitamos a que una vez más nos deleiten con su presencia aquí en este traje Gracias De esta forma despedimos nuestro segundo y penúltimo bloque de participantes Y los invitamos a reconocer otra faceta de nuestras raíces michoacanas a través de la gracia y el baile del ballet Corcovy ¡Suscríbete! Y esta fue una vez más la magistral presentación del ballet Corcovy Nos interpretaron interpretándonos las aguadoras de Uroapan y la danza de los diablos de Janiccio Y estamos en la segunda etapa del certamen en la casa del traje regional Disfrutamos de los valores y de la belleza de nuestra cultura michoacana Para la última pasarela invitamos a desfilar A Lilia Elizabeth Sánchez Sánchez De 24 años También es una mujer activa que estudia y trabaja Mide 1.71 y pesa 60 kilogramos Y su motivo para participar es simplemente representar a Zahuayo con todo su esmero y capacidad Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes, miembros del jurado y público en general Mi nombre es Lilia Elizabeth Sánchez Sánchez Esta noche estoy portando esta marindia que es de la danza de los cúrpites de San Juan Parangaricutiro En el año de 1943 se descubrió un nuevo volcán Su nombre es Paricutiro El cual descubrió de la haba toda la población de San Juan Parangaricutiro Los suhabitantes salieron y se pusieron en la ex hacienda de los Conexos A 10 kilómetros de Europa Aquí en el mismo estado de Michoacán Estoy muy orgullosa de portar esta marindia Ya que representa a la Virgen María Los hombres eran lo que los portaban Ya que era tanto el celo de hombre indígena Que preferían vestirse de mujer Antes de exponer a sus mujeres ante todo el mundo Los invito a que conozcan más sobre esta danza Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Lidia Ella es Lidia Elizabeth Sánchez Sánchez Nuestra siguiente participante se trata de María del Rocío Sánchez Manso Ella tiene 18 años Es estudiante de bachillerato Mide 1.72 de altura y pesa 58 kilogramos Ella está con nosotros porque quiere vivir una experiencia nueva Emprender cosas diferentes Sabe que es un orgullo ser una mujer sahuayense Y quiere hacerlo notar en todo el estado Hola, buenas noches Soy María del Rocío Sánchez Manso Es para mí un honor portar el atuendo Danza de las mangas de la comunidad de San Juan Nuevo Michoacán El cual representa a todas las madrinas en las bodas y fiestas representativas De la ceremonia del Cristo de los milagros El cual consta de un rollo negro Un guanengo bordado Una manga, capa de paño o lana bordada Con diferentes motivos Y grecas con chaquiri lentejuela Un delantal de terciopelo Decorado con chaquiri lentejuela y rucción Y un sombrero de palma de cuatro pedras Gracias ¡Gracias! Don Dios Sánchez Manso Es una de nuestras bellezas Caguayo 2012 Y nuestra última competidora en el orden de esta pasarela Es la señorita Mónica Guadalupe Ramírez Arcadez Ella tiene 22 años cumplidos Y vive 1.70 de estatura Es una orgullosa universitaria Que quiere contribuir A que los futuros partámenes de belleza en Caguayo Sean reconocidos por su calidad Y elevado estándar de participantes Muy buenas noches Mi nombre es Mónica Ramírez Arceo Para mí es un orgullo poder compartir con ustedes un poco de detrás que porto el día de hoy A Anganguari es un lugar que significa después de la pendiente Angaba es una comunidad de origen prehispánico Que aún conserva que aún conserva sus costumbres y tradiciones Angaba significa también en medio de la tierra Comunidad enclavada en las falas del volcán Pariputín El traje que porto el día de hoy es blanco Representa la pureza de la mujer O también la diosa de la fertilidad Y la diosa del mayo Este traje Se conforma de enredo de telar de cintura Con bordes en la parte de abajo En punto de cruz En colores oscuros El ajuar se complementa Con un rebozo Que deja el descubierto a la espalda Y yo los invito A que conozcan sus costumbres y tradiciones De nuestros pueblos michoacanos Gracias Para destacar Que la señorita Mónica Guadalupe Ramírez Garceo Quiere además Poner el nombre de Tahuayo En el mapa De las acciones importantes En nuestro estado Delito acá Ahora le pedimos A todas nuestras bellejas Que vuelvan juntas al escenario A la pasarela final Y para su exposición De los valores michoacanos Alejandra Rojas Avales Alejandra Rojas Avales A la pasarela final A la pasarela final En el mapa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.